Pues licenciada, lo primero que nos gustaría saber es, ¿quién es Ariana Godró? Yo soy, entre tantas cosas, abogada de Derechos Humanos, también soy compañera, soy activista y además recientemente, de unos 5 años para acá, también soy mamá, que es mi mejor profesión. ¿Qué le ha motivado a convertirse en abogada? Mira, yo me convierto en abogada porque a pesar de mi nombre y mis apellidos, que tienen un peso en la profesión legal, obviamente el trabajo del compañero y profesor Michelle Godró, la realidad es que yo soy la primera persona en hacerme abogada en mi familia. Y llego al Derecho, como he llegado a muchas otras cosas, por knockout. Cuando digo por knockout, es por cansancio, con esa, no solamente la injusticia, sino la manera en que el Derecho se relaciona con personas que vienen como yo, de clases trabajadoras, de familias con recursos limitados, y que a veces es tan y tan violento que uno piensa, Dios mío, ¿cómo será aprender cómo se mueve este monstruo para poder tener una posición distinta, para que haya algún tipo de transformación? Así que llego al Derecho con muchas esperanzas y con muchas ilusiones, que gracias a Dios todavía las tengo. ¿Cuál ha sido el mayor reto de su profesión? Mira, el mayor reto de mi profesión ha sido, yo creo que la lucha contra la desesperanza. El Derecho siempre está vinculado con soluciones, con resolver, con ganar, pero ganar siempre en unas luchas bien individuales. Y la lógica del Derecho es una lógica de derrotar, de aplastar por definición, por la manera en que funciona el sistema. El mayor reto para mí en el Derecho ha sido mantenerme haciendo este trabajo por los Derechos Humanos, por el derecho a la vivienda, de construir organizaciones, de construir proyectos desde la esperanza, sin dejar que la abogada vaya por encima de la compañera, sin permitir que la abogada se convierta en lo más importante, aunque sigue siendo obviamente, pues parte de quien yo soy. Hablemos de ayuda legal. ¿Cómo surgió este proyecto? Yo soy la fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico, eso para mí es una bendición, una oportunidad, y como dice Spiderman, donde hay gran poder hay gran responsabilidad. Y nace de la idea de estar menos sola, de literalmente coger ayuda legal y utilizarlo como un contenedor de lo que habían sido experiencias, como el Comité de Acción Legal que representaba a la gente en protesta, la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia, las ganas de transformación social, un proyecto político que tiene que ver con socializar el derecho y, de momento, Ayuda Legal Puerto Rico es como un gran contenedor de todas estas cosas, de lo que queremos que sea la abogacía, lo que queremos que sea la profesión legal. Y nace en la sala de mi casa, junto a mi compañero Guillermo Rebollo Gil, con la idea de cómo podemos tomar este proyecto y hacerlo crecer y que las abogadas y los abogados seamos relevantes en un proceso de transformación social. Ayuda Legal Puerto Rico porque así como llegan los camarógrafos a la mesa con su cámara y llegan los comunicadores con su capacidad de hablarle a medio, nosotras somos compañeras que llegamos al proceso de transformación social con unas herramientas particulares que se llaman derechos. Así que Ayuda Legal Puerto Rico nace para acompañarnos y para acompañar a otras personas, particularmente las históricamente marginadas, las que luchan por el derecho a permanecer. ¿Cómo se ha ido transformando Ayuda Legal a través de los años? Pues nosotras empezamos literalmente, verdad, cuando Ayuda Legal Puerto Rico logra la independencia como proyecto, a eso del final del 2017, 2017 nos agarra María. Así que se transforma literalmente de ser un espacio que era muy poco dinero, muy pocos recursos a de momento ser una organización que nunca recibe ni solicita ningún dinero del gobierno local ni federal ni de servicios legales y eso nos mantiene independiente en gran medida nuestro trabajo. Una organización que ha crecido, que somos ahora mismo pues casi 17 personas haciendo trabajo de acompañamiento y que lideramos procesos que tienen que ver con transformación. Lideramos temas de vivienda, lideramos en temas de desastre. Y lo hacemos compartiendo una conciencia de clase y de género y de raza también bien marcada. Y es que somos abogadas de primera generación y trabajamos con una noción bien concreta de que el derecho a veces beneficia un sector bien pudiente y bien adinerado y desde Ayuda Legal Puerto Rico estamos aquí no solamente para ganar casos, aunque también ganamos casos, no solamente para el litigio local y federal, aunque también no solamente para la abogacía, para el cabildeo, estamos aquí para cambiar la narrativa de cómo se hace el derecho. Y ha sido así, sosteniendo este proyecto por nueve años. La práctica legal es distinta desde que Ayuda Legal Puerto Rico existe y nosotras a la vez existimos por otros proyectos antes, así que el camino nos ha hecho crecer para bien. Claro. Y licenciada, ¿cómo usted decidió optar por esta ruta alterna? Los otros días, a propósito de un taller que se llama el taller de formación y acción que reúne estudiantes de las tres escuelas de derecho y lo hacemos todos los años para hablar de apoderamiento legal, una estudiante levantaba la mano y reproducía esta idea de que los mejores estudiantes son los estudiantes que se van para el sector corporativo. Y estamos entonces, me imagino que los que no somos tan buenos y estamos en este sector de lo que es el trabajo de justicia social y es parte de la narrativa que se hace, de lo que debe ser un abogado o una abogada exitosa. Yo creo en la rigurosidad y en la disciplina. Por ejemplo, yo fui el promedio más alto de mi clase, yo pues tuve cuatro puntos en la escuela de derecho y creo que las abogadas que hacemos este trabajo tenemos que ser las más disciplinadas, las mejor preparadas, las que mejor hacemos análisis, las que vamos al litigio en una mejor posición porque estamos acompañando una parte que literalmente se le va la vida en los procesos legales que está asumiendo. Pero creo que las abogadas, precisamente por los tiempos que vivimos y donde la mentira que nos venden en la escuela de derecho yo creo que ya ha quedado de velada, tenemos la responsabilidad de hacer litigio, de hacer trabajo legal, pero también de hacer más. Así que las abogadas que estamos en el sector de sin fin de lucro, las abogadas que luchamos por la justicia social, somos abogadas que hacemos la representación tradicional, pero hacemos más. Y eso es abogacía, eso es incidencia, eso es proceso de cabildeo, eso es análisis de política pública, eso es promover la participación comunitaria. Así que en ese sentido, somos parte de una línea de décadas, de muchos años, de gente que vino antes de nosotras y nos enseñó este camino, nos enseñó estas herramientas, pero venimos a decir que no solamente estamos listas para darlo todo, estamos listas para darlo todo como abogadas, pero también darlo todo en todos los demás sentidos. Y aquí estamos.